Bien amigos de Canal 11, una vez más que hemos convocado a una marcha por la paz en Cartabio, prensa municipal se presta para una serie de infamias y difamaciones. En esta oportunidad la página elvallechicama.com de don Elías Saldaña Azañero, publica este titular, Greco Quiroz Díaz, defensor de acusados de extorsión, de acusados de violación sexual a mujer y a menor de edad. Y publica esta foto que dice, acusados de extorsión y tenencia ilegal de arma. El abogado defensor publica mi foto y coloca al costado izquierdo, acusado de violación en dos veces reiteradas. Greco Quiroz Díaz es defensor de un acusado por extorsión y de un acusado en dos veces reiteradas por violación. Y a la vez organizador de una supuesta marcha por la paz contra la delincuencia. ¿Qué ironía? Dice Elías Saldaña Azañero en su página web. Señala Elías Saldaña, Greco Quiroz Díaz, abogado con registro local 2267, fue defensor de Jack Paul venerando Sánchez Castillo, acusados de extorsión y tenencia ilegal de armas. En octubre del 2013, según lo muestra el acta de registro de audiencia pública, señala esta nota. De igual manera, dice Greco Quiroz, defendió a Juan Julio Álvaro Begozo, acusado en dos ocasiones de tocamientos indebidos y de violación sexual. Dice el señor Elías Saldaña en su nota. Además, indica que, gracias a la defensa del abogado Greco Quiroz, el señor Juan Julio Álvaro Begozo, acusado de violación, quedó en libertad. Dice Elías Saldaña Azañero, continúa. Es irónico que el abogado Greco Quiroz Díaz defienda a acusados de esta magnitud de delitos y que profese la paz y la lucha contra la delincuencia cuando encuentra en ella una sustanciosa remuneración por defender tales acusaciones. Al final, las mentiras y la falsedad tienen patas cortas y se descubren. Siempre la verdad prevalece. Nunca se puede estar con Dios y con el diablo. Pone mi foto nuevamente en su página con la del señor Álvaro Begozo y pone mi foto abajo también con el señor Jack Paul Venerando Sánchez. Esta es la nota de prensa que hace el señor Elías Saldaña Azañero, totalmente falsa, porque en primer lugar no son acusados, son imputados. Y el señor Juan Julio Alba se pudo demostrar mediante un documento médico que el señor sufría de una enfermedad a las vías urinarias y que era imposible que él pueda tener algún tipo de erección debido a su enfermedad grave que sufría el señor Juan Julio Alba que en Molino Cajaleque todo el mundo lo conoce y también conoce a la supuesta agraviada Hilda Vargas Díaz. Asimismo, en el caso del joven Jack Paul Venerando, se demostró y tal como se hizo en la denuncia, que se habían sembrado armas y este joven que pertenece a una familia muy reconocida en los Molinos y que todo Molinos firmó un memorial dando fe de que este joven es un muchacho tranquilo, trabajador, dedicado a su casa y que todo Molinos, incluyendo las autoridades de Molinos, reclamaron por la libertad de este joven y vinieron a verme para que asuma su defensa y así lo hice y logré su libertad y hoy este joven está libre. Así que, una vez más, don Elías Saldaña Azañero se presta a una infamia con la única intención de desvirtuar una marcha por la paz y que así quieran o no lo quieran los alcaldes y la prensa municipal, nosotros seguiremos adelante. Una vez más, una falsedad que acudiremos al Poder Judicial entablando una denuncia penal contra Elías Saldaña Azañero por las falsedades que ha publicado en su página web elvallechicama.com. Una vez más, una falacia con la sola intención de perjudicar una marcha de la paz. De todas maneras, hoy estaremos a las 5 de la tarde en la Plaza de la Concordia de Cartabio, aunque a la prensa municipal no le guste.